Oiga, vamos a empezar con lo importante, ahorita vamos con AMLO y todo, la canción de Shakira, ¿qué opinamos? Muy ardilla, o sea, mira, yo estoy con el señor Moreno diciendo, yo quería que estuviera en buena, o sea, es que pensé que le iba a mandar un dardo envenenado. Ustedes ya no están en la onda, chavos. No, gorditos, los chavos. Ya no les saben ustedes, güey. Ustedes no saben ni quién es Bizarrap, ya. No se han pasado. No, sí sabemos. No se han pasado. Es bien famoso. Hasta Nuestrada es bien famoso, güey. Oye, pero yo esperaba que dijera que me dejaste toda. Así de que. No, pues es que estás con Bizarrap, tiene que estar para arriba, tiene que estar muy bien. Por eso, pues acá es otra. Yo quería que Piqué dijera que así la regué y luego me voy a poner gordita otra vez para que te cale, así, o sea, ¿sabes cómo? O sea, y regresa la Shakira gordita, así que, ajá, para que digas tu ching la dejeir. ¿Tienes la de la Shakira? La de MTV Vídeo Unplug. Ajá, la de Unplug y me voy a poner otra vez, bien sabrita. O sea, y no, me sacó, hay un reggaet, o sea, me gustó la parte del... Sí, está bien producida, pero la letra. Pero sí, no, avisaron a la persona, ajá, pero a ver, oye, la rillez de... Ajá, pero así como disfrazada. Es un estúpido, se llama Ricardo. Así de verdad. ¿Dices el nombre? ¿Dices qué? No quiero decir nombre, pero... ¿Y te salen? ¿Y qué? ¡Ah, güey! No, está monetizando esto. Yo no lo sé. Mi niño, si alguien sabe monetizar las tragedias, en esos... Por cierto, en blanco de tus burlas, prácticamente en tu ciudad. No se pierden en blanco de tus burlas en tu ciudad, y hoy el pulso responde. A ver, yo no estoy en contra de que la gente haga dinero de una tragedia, y más si es amorosa. Pero es que mi Chucky nos tenía costumado tiempo que lo tenía, mamá. Yo al 70% en vez de dar el 110%. Sí, sí. O sea, ahora, lo que fue una belleza es ver a todas las amigas feministas defendiendo lo que critican mucho, que es criticar a una morra por... Le dicen ellas a Slot Shaming. O sea, es métete con el ex, no pasa nada. Digo, también está gacho porque lo siguiente es de... Ahí sí la... ¿Por qué te dice, hijo de tus... No sabes, en la canción Mi Mami. Está bueno eso. ¿Para qué la agarras con la morrita? Y le dice, 12-22, no se vale. Y todos los hombres así, más de... Sí, pobrecita, pobrecita. No es que sean de 22, pueden ser dos de 40. Lo que está padre son dos. Pero aguanta. Son dos. Aguanta, aguanta. Aguanta la risa. Yo dos de 40. Aquí la verdadera cuestión es, ¿y Casio qué, güey? O sea, Casio. Pobrecito. Ahora, a mí mi idea es de CEO de Casio, señor Casio, Hirokazu Casio, que nos está escuchando en nuestro programa. Que sacara una edición de Piqué. Güey, las truenas. Ahí tiene la idea, don. Casio de oro, así de Piqué dice, y yo siempre uso Casio. ¿Sabes cómo estaría? Fregón. Ahora, análisis número dos. Ella dice que las mujeres no lloran, ya facturan. Trae su ahorita un tema fiscal en España, precisamente de facturas. Entonces, a lo mejor hay que llorar menos e ir con el contador más. ¿Por qué esto? Por ahí está circulando el meme del SAT. A mí me gustan mucho de esas, que facturan mucho mujeres. Entonces, el tema es que, o sea, en la facturada, si no está fallándome Chucky. Y eso lo critica en la canción, que este cuate nada más la dejó con la deuda, con Hacienda, pero ¿quién no ha dejado una mujer con una deuda en Hacienda? Creo que le pagó la casa a los papás de Piqué. ¿Cómo se ha ido sin dejarle una deuda a una mujer, güey, por Dios? Espérame, o sea, ¿Chakira hizo un nodal? Ajá, Shakira era la nodal. Es que, según yo entiendo, Shakira le lleva 10 años, ¿no? Es que deberían andar de linda y Piqué, es lo que yo te digo, güey. Le lleva 10 años a Piqué, ¿no? Más o menos. Sí. Oye, yo sembré una bomba en el grupo familiar, porque así mis primeras... ¡Voy a Shakira, un hombre infiel, qué sé qué! Y yo nomás le dije, les recuerdo que Shakira le puso cuerno a su gato con Piqué. O sea, nada más... Digo, no, ser parejos. Y, a ver, infiel, el día andas ahí, güey. Y más los que estamos en el... Los que somos futbolistas, güey. Los que somos enamorados. Los que somos enamorados. Ajá, nuestro corazón no puede pertenecer a un solo... A una sola isla. Las cadenas no se hicieron para los que nacimos con alas. Exacto, y lo decía mi querido Fran Nevia. A ver, muy caso y todo, pero no trae luz ni calculadora, ¿eh? O sea, nada más es... Y el tema es ese, la peluceada. Es ahí lo que no se ve. Y luego después la misma de... Cero rencor, bebé. Ma, hermana, le acabas de dedicar 3 minutos 20 nomás de... Ya estaba un disco de ser Paquita, ¿eh? Ya. Ya. Oye, en 20 años no se nos va a olvidar esto, güey. O sea, ahí le dije una cancioncita 20 años después. Sí, sí, Paquitío. Estuvo bien, porque estaba aburrido el día. Está bien, estaba aburrido el día. Y a ver, a mí me encantan los días. Si alguien sabe lo que es no superar a su ex, eso es terrible. Y entonces... Y sí. Y sí, si lo pudiera monetizar, Gabriel, imagínate. Oye, todo el rencor que habita en mi casa. Debemos hablar del alcance de Shakira. Trending topic en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Todas las palabras, Rolex, Casio, Ferrari, wey, Shakira. Yo escuché la canción a las dos horas de que salió. Y ya tenía cinco millones de vistas. Sí, no, no. En 25 millones. No me vende, Gabriel. No me vende. En 25 millones tenía tres millones, güey. Esa es. En 25 millones tenía tres millones. ¡Cállate! Ahora, yo te digo, Gabriel, a mí me han decepcionado mucho. Si yo pudiera, cada vez que te hablo, he volvido diciendo, la extraño. Si pudiéramos monetizar esas llamadas... Una fracción de centavo, Gab. Mira, Gab, yo lo que te digo, cuando te hable borracho, que te diga, Gab, la extraño, quiero verla. Nomás ponle un beat tú abajo. Y yo ahí hago mi onda. No sabes lo que estoy a punto de hacer. Ajá. Entonces, ajá. Entonces tú ponle beat y lo lanzamos en Spotify a ver si... Conste, conste. A la próxima. Me voy a ir a comer. Te voy a decir. Hacemos una banda, Los Casio. O sea, ahí se pone buena. Los Casio. Y hablando de gente naca y ardilla... Claro, Chema, muchachos. Este, a ver. ¿Ya pasó antier? ¿Ayer fue? ¿Sí? ¿Cuándo se le quemó otra vez? ¿O ayer? No, a diario había un evento. Bueno, a diario había un evento. Ayer, lumbre, mano. O sea, ya había chocado el fin de semana. Se le cayó hace un año, medio año, no me acuerdo. Y luego ayer ya estaba echando, o sea, fuego. Así, entonces. Pero ya no dio chiste porque ya no dio meme. Ya dijo, señora, póngase a hacer la carna chamba. No sé si, o sea. Y entonces ahorita en la mañanera dijo, ¿saben qué? Yo creo que voy a militarizar el metro. Sí. Y a ver, en este programa somos fans de los militares. O sea, nos... Si nos gusta. Que agarren todo. El general gran cantante, para empezar. Sí, sí. A cambiar mi serra militar, ¿qué tiene? ¿Cómo vas a militarizar el metro? ¿Qué va a hacer un güey de la Guardia Nacional? Te voy a decir... Disparar el metro para que no choque. O dispararle a los que graban, güey. Tiene usted una hora, tiene usted una hora para ir a sacar fotos al metro porque ya no se va a poder, ¿eh? Sí, ese es el tema. Ojo con eso. Acuérdense que en el metro no se puede grabar, o sea, existe la ley. Y si luego después dice, oye, se está prendiendo, ah, me guarda ese celular. Oye, pero ¿va a ser zona militar? No, 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 no. Solo va a haber elementos... No, bueno, es zona federal por ley, ¿eh? Es zona federal como hay edad. Es que se pertenece. Pero a ver, los militares son elementos de la Guardia Nacional vigilando el metro. Ahora, que es como... Es como lo decía Jordan Peterson. Dice, cuando se acabaron en Venezuela que los niños se morían de hambre en los hospitales, fue porque hicieron ilegal que los doctores reportaran las muertes de hambre. Entonces, el programa siguió, nomás ya no se veía. Entonces salía Nicolás Maduro diciendo, y ya acabamos con el problema. No, señor, nomás ya no lo apuntan. Y el problema en el metro no es la delincuencia en formatos grandes. Es decir, a ver, te roban la cartera, te roban... Eso siempre hay por el tamaño de los 5 millones, 6 millones que usan. Es que es el mensaje que quieren dar, Ricardo. Es el mensaje que quieren dar de que no son culpa de ellos que alguien lo está provocando. Ese es el mensaje que quieren dar. Y ya no van a pregrabar porque ya se tendrá el milico ahí con la fusca. Vamos a un pequeño corte comercial. Y regresamos. Usted, señora bonita, no sea la acasio de este programa. Quédese. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Déjame ver. Oye, señor Chumel Torres, mande un saludo a Kenia Vinalay, por favor, que quiere su saludo de jueves. Y no se olviden, no se olviden, ¿qué va a ustedes hoy en la noche, señor Torres? ¿Cómo a qué hora? Hoy en la noche, hoy a las 8 de la noche, Shakira va a estar con nosotros en el estudio. No es cierto, no. Pero es algo casi igual, casi igual de Viral, que es el Pulso Responde, como cada año, ya para que ustedes ahí preparen la bebidilla, porque empezamos con nuestra temporada. ¿Qué temporada es ya? 20. La 20, man. Dios, ya hay que reiniciar. Ya no hay que contar las temporadas, ya como los señores ya no cuentan edad. Y ya no cuenten, ya cuenten nada, porque nos hace ver viejos. Temporada 8. 3.1. Oye, señor Torres, y si se me antoja ver un super show de stand-up, ¿qué puedo hacer? Ah, ir a chumelestando.com y ver el blanco de tus burlas. Hoy en gira nacional vamos a estar, extendimos más fechas, muchachos. ¿Puede ser en mi ciudad? ¿Puede ser en mi ciudad, Chumel? Exacto. Si tu ciudad no la controla morena y sí nos deja asistir, porque ha pasado que no. Si no quitan los pendones ahí. Si no quitan los pendones y nomás hacen pendejos con los permisos, tú puedes ir a verlos. Oye, déjame que te informe, Chumel Torres, que en enero vas a estar en Ciudad Juárez y en Chihuahua, también en Mexicali, en Tijuana, y en febrero va a ser en Ciudad de México. En Ciudad de México. Pero después seguimos, en marzo va a estar Querétaro, 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 San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalapa, Veracruz, Cuernavaca, Toluca, y eso es hasta abril. ¿Qué puede seguir? ¿Quién sabe? Usted diga, pídale a su alcalde, dígale, eh, ¿por qué? Porque ya empezaron de qué. ¿Cuándo regresas acá, Morelia? ¿Y por qué no viniste? Es una cosa. No sé, pongas en pilas. O sea, en los comentarios de, ¿por qué no Guadalajara? Papá, estuvimos hace un mes. Estabas despegando del avión y estás pensando. Ahora me desvivo ahí diciendo, ¡ay, que vaya en el show! Mijos, también los desprendan en la internet. Me quedas que mi prima de, oye, dicen mis amigas que es donde consiguen boletos. Harto, o sea, googlea, mi amor. Claro que le den link. Deja tú, deja tú googlear. Twitter, Instagram, Chumel, Twitter. No hay mucho que... No hay mucho que... Casi no va a salir ahí con la pancarta aquí en el pecho del show. Si me dices, es como sí. Dice, los dos de San Luis, muchas gracias. Dice, firmarás el libro por un libro vaquero. Dice, no es cierto. Dice, firmarás el libro, sí, va a haber ahí venta de libro. No. Sí, va a haber venta de libros y ahí. Ahí está la venta de libro que va a incluir la firma. Quiero mandar una felicitación a José Hernández y también al señor Andrés Torres, que lo acaban de operar de corazón y salió muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno. Dice, nos vemos el 27 de enero en Mexicali, York. Sí, se va a estar en Pará de Mexicali. Ramos y viene a Mérida, Chumel. Fíjate, no sé quién es Ramos. Este... Marto Ramos. Ah, Humberto. Ah, si viene a Mérida. Yo también fui a Mérida, empecina. Antes de ver en Mérida. Ahí empecé la gira, son su idiota. Ahí empezó la gira en Mérida. Este... Te han preguntado acá dónde transmites. El lugar ahí, oculto. No, yo te he metido una locación secreta. Aquí está, sí. No, no puedes borrar en hierro. Desde el metro. Estoy aquí con bizarrato. Vamos a grabar una rola. Exacto. Yo que a Mlu sí haría un bizarrato. Oye, mira, este tema Vilas. Yo traté de comprar boleto para Tijuana, pero no quiso agarrar mi tarjeta gringa. Sí, te mandamos dinero. Fierale, güey. Compren dólares. Compren dólares. Sí, compren dólares. Vendan dólares. ¿Cómo dije yo? Ya se ha preguntado qué se bebe hoy, pregunta. Señor Ricardo Moreno, dígame. Hoy se bebe hasta el agua del trapeador. No estoy tan convencido, güey, porque luego ahí uno hace mucha desfigura. El rig head. No, yo sí voy a mamar, o sea. Como becerro, o sea. Pero, pero, me he hecho un belgito. Hoy sí, güey. Ya estamos de regreso en el peor un cielo de México. Ahora también por la radio, la radio de la república. Señora bonita, amigo de casa, le estábamos platicando en el primer bloque acerca de la canción de Shakira, que está ahorita en super trending topic. Está buenero. Está buenero. Está entrera. No es. Está perigosa. No es mi Shakira de antología ni de días de enero, nada. Pero también es eso. ¿Cómo te vas a enamorar de un güey? Al de la Rúa le compuso días de enero, güey. O sea, es de las mejores canciones escritas en español en la historia de la Biblia. Y al otro, un mojito, dos mojitos. No, o sea, es decir. A ti te conocí en la pera. O sea, si es disco, no hay misma amor ahí. También estás platicando de, al que le falta amor, es al metro de la Ciudad de México. Porque, claro, Shemam ya dijo que le va a meter 6060 elementos de la Guardia Nacional al metro. No sé yo para qué. ¿Sabes qué sale más barato que meter eso? Mantenimiento. No sé. Una idea. ¿A qué se me ocurre? Gracias. 6.000 técnicos que lo arreglen, estaría a toda madre. No, madre. No, se me ocurre. No, es uno por vagón, güey. O sea, es como se empieza a meter 60 mil militares. Y ya al ratito, ¿eh? Todo esto empieza al ratito a las 2 de la tarde. No, ya está. Ya están las fotos circulando en redes sociales. Por última vez. No sé que no hay curitas, entonces. Por última vez. Va a estar sabroso. Se va a poner bueno. Entendente, ya están. Pero es que, ¿por qué? O sea, digo, le están copiando mucho a Calderón en querer como, sobre todo, con militares. ¿Sabes cómo? Todo. Todo. Esto se puede hacer muy fría. Traigan más militares. Militares con cobijas. Ahí, pónganlo. Quieren hacernos creer que alguien le está haciendo cosas al metro para que no funcione, lo que decía Osvaldo. Ajá. Y eso está en la fregada. Eso es, sí, sí. O sea, quieren sembrar el sospechosismo ese. Sí. Lo que dice Chumel, curiosamente, ya no va a pasar nada. Ajá. Es que ya te vas a tomar la foto así. Ah, yo estaba fallando el metro. Y lo del militar nomás de, compadre, no, 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 está fallando. Y lo te apuntas así con la, acá con el chiquito. ¿Qué pasó? Está fallando su celular, joven. Sí, está en la cabecita así con la Colt 45. Pic, pic, pic. Y lo que pasó, guárdeme ese celular, compañero. ¿Me permite su celular, por favor? ¿Me permite su unidad celular? ¿Quieres ver cómo se rompe un iPhone con las vías del tren? Ahí va, mira. Exacto. ¿Quieres que te haga un Bad Bunny, carnal? Ah, no, no, no. Y eso, pues, fue cuestionado sobre la posibilidad de que hay un sabotaje entre esos sucesos. Sin embargo, la madre Natalia no respondió que en vez de no decir que no. ¿Cómo sabotaje, juega? Si hay un sabotaje de ella. Ella que no está dándole mantenimiento. Ella es la culpada del sabotaje. Hay un sabotaje del gobierno que no le está metiendo lana a resolver el tema del metro. Es que acuérdense ya cuánto tiempo tiene el metro. O sea, todo por servirse. Acaba si no, pregúntenle ahí a Bartlett. Y ahorita, pues, ya necesita una shinyadita. Métanle militares a Bartlett. Sí, 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 sí. No, o sea, las cosas pueden estar viejas, miga, pero hay que mantenerlas. Eso no pasa nada. Exactamente. Es el tema de su segmento. Es un manito de gato. Tu esposa puede tener 50 años y puede ser como Shakira, Miguel Gaf. Es como tu esposa. Ya está trajetada, no sé qué. Tú le metes... Una operacioncita. Una operacioncita. Vete recursos y dice, chaparita. Unos nuevos rines, Miguel Gaf. Piénsalo, dile. ¿Cómo se vería? Vete a Miami. Vete a Miami. No diluyan el mensaje, dicen por ahí. Respeten al host. El tema es que eso, con mantenimiento todo queda, Gabriel. Ahora, si tú, por ejemplo, ya tienes tanto tiempo con tu mujer, ya no te quiere tocar, vete al gimnasio, inviértele. Vuelve a recuperar forma humana. No sé si vale la pena. Baja el triglicérido y verás, hombre, ya... Solito, solito regresa. Si alguien me quiere como un piqué, que esté como Shakira. Exacto. Que ya no se levanta esa línea 12, Gabriel. Eso, oye. El trato de milla del ermitaño. Naranjas de paracho, dicen por ahí, güey. Oigan, muchachos. Y hablando de señoras que, de verdad, no me están dando de qué hablar, Yasmín Esquivel, la señora que plagió la tesis. O resulta que la FES, ¿verdad? Facultad de Estudios Superiores de Oragón. Es de la UNAM, ¿no? Sí. Bueno, de la UNAM. Es lo que me dijo, no, o sea, que sí plagió. Y entonces dijimos, ah, bueno, pues ahora la van a quitar. Sí, pero es de que esto no lo puedo hacer yo. Entonces le pasó la bolita a la CEP. Es de, no sean, no sean pocos, ¿me entiendes? Estamos bien, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Al final no va a pasar nada, porque la UNAM dice, sí, sí plagió, ya hicimos la investigación, ya lo pasamos por las computadoras acá del Santo de la Baticueva. Y sí, efectivamente, como todos dicen, sí plagió. Pero pues, ¿qué creen? No podemos hacer nosotros nada, porque nosotros no expedimos los títulos. Los títulos los da la Secretaría de Educación Pública. Así que vayan, vayan, vayan a reclamarle a la CEP. Sí, sí, sí. Pero esta señora mintió bajo notario público, ¿eh? Sí, pero ¿quién no ha mentido, Ricardo? ¿Quién no le ha mentido a su notario público? Sí, por Dios. Si se hacen votos matrimoniales y luego te sacas el casio, o sea. Sí, sí, sí. Luego, ¿es que no estás casado también otra vez? No, no. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora es ilegal hasta casarse dos veces? No, güey, ¿por qué? Oye, patrón, pero. Vivamos en la anarquía, ¿por qué? ¿Y ahí qué va a hacer la UNAM? ¿Ya no va a pasar nada? No, la UNAM ya nada, ¿eh? Ya zafó, ya zafó. Nomás dijo que sí es plagio. La fiscalía también ya zafó. O sea, ya zafaron dos. Inclusive en la mañanera el señor presidente hizo un corajote porque dijo, qué gachos con los de la UNAM porque se, o sea, le regresaron la bronca a él. Les dijo tibios, ¿eh? Sí, sí, tibios, güey. Se lavan las manos como pilatos y ahora, pues, a los que les toca resolverson a la Secretaría de Educación Pública, pues, vamos a ver, vamos a ver, este, qué resuelven a hacer. O sea, dijo todo yo, todo yo. Oye, Chato, pero una pregunta ahí, digo, y es en el puro supositorio. ¿Esto hubiera pasado si la ministra Esquivel no hubiera sido Morena? No. No, 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 le buscaron y le rascaron, ¿eh? No, no, no. Este alguien le rascó con saña, pero, pues, ni modo. Ah, ya te entendí. Esto sí. A ver, Guillermo Sheridan sí le rascó con saña y se vale, ni modo. Sí, sí, salió. Se vale. Así le hicieron con Peña. Así le hicieron con Peña. Exactamente. Así le hicieron con la Casa Blanca. Así lo han dicho con todo. O sea, de que hay saña, hay saña. Por supuesto que hay saña, güey. Pero también hubo mala intención de la ministra. La saña no quita el delito. Y el espaldarazo del presidencial, o sea, nunca se ha visto, o sea, cómo define... Es el esposo de Riobó, güey. El presidente es un gran amigo, güey. Yo, la verdad, es que yo cada vez lo admiro más. Estamos del lado equivocado, Chumense. Pato, mi rey, cuando defendió a Sergio Menzoni, tres carpetas de violación y decía de... Es politiquería. Y su hija gobernadora, güey. Ajá. Pero ya te entendí la pregunta, Torres. Te refieres a que si el ministro hubiera sido de otro partido, puesto por otro partido... Sí, seguramente Morena hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Y es que Morena no investigan. Es la saña de odio del partido que no te gusta. Que le hubiera salido, que le hubieran hecho una marcha, güey. O sea, si hubiera sido Lili Tellez, la que plagió... O sea, el presidente se quema vivo ahí en Campo Marte, ¿sabes cómo? O sea, esa es mi cosa. O sea, con unos tienen toda la saña y con otros dicen, ay, todo es politiquería. Es lo mismo caso de Shakira. No, y en la mañana el presidente puede decir, ah, ahora sí, hablan, ¿verdad? Ahora sí. Perdón, señor, pero también nos quejamos cuando fue lo de Peña. Sí. También hicimos... Literal, el presidente dijo, ahora sí, muy éticos, ¿no? Ah, sí, ¿oíste? ¿De cuándo acá muy éticos? Sí, cuando estuvo lo de Peña, se dijo también acá, güey. Acá se dijo. Sí, sí, sí. O sea, lo más que la onda es que no les pega porque eran ellos los que estaban pegando. Pero cuando alguien te regresa ya el fregadazo, pues ya es cuando empiezas a hablar de ideas. Es lo que te digo que es el mismo tema de Shakira. O sea, es mientras sea hacia el piqué, todo bien. Pero ponte que el piqué diga, hombre, Shakira ha estado ya gordita. ¿Cómo se ataba? O sea, esa es mi cosa. ¿No eran diferentes? Ahora, hay de dos sopas. O la quita el presidente, Mielgap, o renuncia ella sola. Es que esa es la cosa, justo esa es la cosa. Que ahora lo que Morena no quiere es que ahora ya es responsabilidad de ellos. La gente va a estar fríguelos y fríguelos. Ya la quieren que destituir. La gente le va a estar... Por favor, ¿qué pasó con la ministra? Sí, que el metro, que sí, 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 sí. Pero ¿qué pasó con la ministra? Ya decidan qué pasó con la ministra. Es una bronca que no querían tener ellos, que querían que fuera de la UNAM. Cuando le encargaron la investigación de la corrupción en el aeropuerto, Jiménez Espriu dijo que sí había, que no había corrupción. Dijo, no, sí hay. Y lo corrieron. O sea, y es secretario de Comunicaciones y Transportes. O sea, esto les hace un carajo. Oye, espérame, pero si hay un delito, si trámite que seas, lo haces como licenciado y no eres, es delito. O sea, si esta señora defendió a alguien y ganó sin ser licenciada, es delito. Manuel pudo ser regente de la Ciudad de México sin ser de la Ciudad de México. Estaba en la Constitución, papá. El señor es intocable, es cobra. Bueno, ¿de qué se trata, Chumel? ¿Vas a estar buscando lagunas legales a todo? Porque ya le atinaste al dólar, ya andas, que no podemos hablar de nada, güey. Nada más porque estoy aquí el líder de la economía. Baja el dólar, ¿quién está en el topic? Oigan, antes de irnos, los queremos invitar hoy a las 8 de la noche en El Pulso. Responde para que se conecten en el canal El Pulso de la República. Vamos a estar compartidos con ustedes qué se viene para la nueva temporada. Y todas las sorpresas que tenemos preparadas, no hay ninguna sorpresa, es todo igual. Vamos a nosotros a pasar sus cámaras. No, sí va a haber sorpresas. Es la última vez que no vamos a hablar de candidatos presidenciales. Ya es nuestro último salón antes de campaña. Y ya se va a hablar. Bueno, ya lo dejamos con la información de Joaquín. Lo pensamos que le decimos, Joaquín, hay que hablar los militares. Tú hazles algo ahí. Tú tienes vara alta. Es casi general. ¡Gracias! -